Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Álgebra de Valdor. Problemas que se resuelven por ecuaciones de segundo grado. Ejercicio 275.8 El enunciado de este problema es como sigue. Un comerciante compró cierto número de sacos de azúcar por mil bolívares. Si hubiera comprado 10 sacos más por el mismo dinero, cada saco le habría costado 5 bolívares menos. ¿Cuántos sacos compró y cuánto le costó cada uno? En el problema tenemos dos incógnitas, que es el número de sacos de azúcar que compró el empresario, el comerciante, y el costo unitario de cada saco en bolívares. Lo primero es definir estas incógnitas en términos de una misma letra. Sea X número de sacos de azúcar. Mil sobre X es el precio de cada saco en bolívares. ¿Por qué? Porque él compró X número de sacos por mil bolívares. Entonces se divide ese costo total entre el número de sacos para hallar el precio individual. Si hubiera comprado 10 sacos más, o sea, X más 10, número de sacos en el caso de que hubiera comprado 10 más, por el mismo dinero, o sea, por los mismos mil bolívares. Cada saco le habría costado 5 bolívares menos, o sea, el costo de cada uno de los sacos originales. O sea, si no hubiera comprado los 10 que compró ahora, menos 5, y se reducen estas dos fracciones, mil menos 5X sobre X, precio de cada saco en bolívares si hubiera comprado 10 más. De tal manera que ahora establecemos la ecuación. X más 10 por esta expresión es igual a mil. ¿Y por qué? Porque es que X más 10 es el número de sacos que tendría el comerciante si hubiera comprado 10 más. Y como este es el precio unitario de cada uno de esos sacos. Se multiplica el número de sacos por el precio unitario y debe dar mil, porque él de todas maneras gastó mil bolívares. O gastaría mil bolívares en ese supuesto. Esta es la ecuación a resolver. Y X lo pasamos al otro lado a multiplicar, que da mil X el miembro derecho. X más 10 lo multiplicamos por mil menos 5X. Multiplicamos X por menos 5X nos da menos 5X al cuadrado. Luego multiplicamos X por mil da mil X. 10 por menos 5X da menos 50X. Mil X menos 50X da 950X. Por último 10 por mil da 10 mil. Restamos mil X en ambos lados de la ecuación. 950X menos mil X da menos 50X. Mil X menos mil X da cero. Aquí todos estos términos los podemos dividir entre menos 5. Al dividir este entre menos 5 pues queda 1. Un X a la 2. Al dividir aquí entre menos 5 da más 10X. Y al dividir este entre menos 5 da menos 2000. Todo esto igual a cero. Porque cero también se divide por menos 5 pues da cero. Tenemos aquí una ecuación cuadrática ya en su forma más sencilla. Vamos a resolverla por factorización. Para factorizar abrimos dos paréntesis. En la parte izquierda de cada uno de ellos escribimos la raíz cuadrada del primer término. Luego escribimos los signos que separan los dos términos en cada uno de los paréntesis. El signo en el primer paréntesis es el signo del segundo término del trinomio. Más por menos da menos. Ese va a ser el signo que separa los dos términos en el segundo paréntesis. Como dieron signos distintos buscamos dos números cuya diferencia sea 10 y el producto sea 2000. Esos números son 50 y 40. Porque 50 menos 40 da 10 y 50 por 40 da 2000. Aquí tenemos un producto de dos factores cuyo resultado debe de ser cero. Para que esto suceda es suficiente que alguno de los factores sea cero. Esto es que x más 50 sea igual a cero o que x menos 40 sea igual a cero. Despejando la x obtenemos x igual a 40 o x igual a menos 50. No tiene sentido ese negativo entonces tomamos x igual a 40. Hemos encontrado el valor numérico de la x. Esto es el número de sacos de azúcar que compró el comerciante. Para encontrar el precio unitario pues utilizamos esta expresión. Esto es a 1000 lo dividimos entre x 1000 dividido 40. Y 1000 dividido 40 es igual a 25. Respuesta. El comerciante compró 40 sacos de azúcar a 25 bolívares cada uno. Hemos concluido con la solución de este problema. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.